Albert Einstein dijo una vez si la abeja desapareciera del planeta al hombre solo le quedarían cuatro años de vida en la actualidad estamos conscientes de la importancia de estos insectos para la vida de la tierra y también del peligro en que se encuentran debido a los pesticidas por eso nos arremesió hace unos días la información de la salvaje destrucción de un panel en Antofagasta cuidar a estas pequeñas trabajadoras es tarea de todos pero don Manuel Meneses fue más allá y rescató un panel que se encontraba en huertos José Maza con el apoyo de la red de protección comunitaria este apicultor pintanino lleva a cabo varios proyectos ligados a estos insectos gracias a postulaciones al programa de desarrollo local PRODESAL y al ministerio de agricultura lo que ha permitido mantener viva una tradición acá y en el sector de huín pero alguien pero por favor en qué mundo estamos viviendo todo el mundo sabe la acción que lo que cumple la abeja nosotros el día no es cierto en que la abeja se termine va a ser la crisis más grande de nosotros del ser humano lo dijo y se está viendo es verdad que hay métodos ahora como polinizar pero los resultados no son los mismos exactamente acciones muchas veces anónimas que siempre merecen un reconocimiento porque están encaminadas a preservar el entorno construir un mundo mejor y cuidar a estos pequeños seres que son vitales para el planeta nos encanta el profesionalismo con que se desenvuelve Manuel Meneses aquí en la Comuna de la Pintana es un aporte para la comunidad él es un héroe que siempre ha estado dispuesto a socorrer cuando estamos en conflicto porque de verdad los municipios se dedican a muchas cosas pero no tenemos la expertise que tiene Manuel Meneses y además que otros apicultores existen aquí en la Comuna de la Pintana así que reforzar esto quizás es parte de nuestra identidad que tenemos que rescatar aquí en la Comuna de la Pintana y Manuel también se ha ofrecido para enseñar esto a otras generaciones así que vamos a tomar ese guante esa proposición para traer jóvenes escolares también hay que a que aprendan de Manuel Meneses lo que él sabe sus conocimientos que son para nosotros fortalecimiento también a cuidar el medio ambiente ya hemos visto que en Antofagasta han matado la abeja reina han tenido un distinto tratamiento a lo que hace la Comuna de la Pintana a través de nuestra red de protección comunitaria ubicar a Manuel o a muchos Manueles que se dedican a la apicultura en nuestra Comuna de la Pintana especialmente en esta zona de los sectores de las parcelas que para nosotros son de verdad un gran pulmón que nos mejora el ambiente de verdad la calidad del aire es mucho mejor siempre que tengamos esta cooperación en conjunto con la Comuna de la Pintana y sepamos cuidar claro también lo que hay en nuestra naturaleza naturaleza son ellos los que nos enseñan así que aprender mucho de Manuel y hay algo muy importante y hay algo también muy importante que siempre la Pintana sale en los medios de comunicación siempre mostrando lo malo no la Pintana hay mucha gente buena yo soy enamorado de la Pintana yo la Pintana para mí es mejor no lo digo yo que no yo no cambio por nada la Pintana el municipio viendo la importancia de educar sobre el cuidado de la vida y la importancia de estos animalitos acogió la propuesta de don Manuel para enseñar a niños a convivir con estos notables seres de los cuales incluso se han hecho películas y un dato las abejas no lo picarán si no se ven amenazadas y ahora que viene el verano y las altas temperaturas estos insectos necesitan una gran cantidad de agua por lo que se acercan a piscinas y fosos no las mate y deje un poco de agua con azúcar y palitos flotando y así ayudará no solo a la vida de estos insectos sino también a la del planeta